El ultrasonido de potencia que es el que se utiliza para la limpieza de equipos, muchos equipos se limpian cuando tienen incrustaciones de sales y óxido con un equipo de ultrasonido que es como si fuera un cuerno y ahí eso va debido a la frecuencia alta de ultrasonido, fíjense que son de 20 kHz o 100 kHz, limpia y es lo que se utiliza en sonoquímica. El alta frecuencia que es la que se utiliza para el diagnóstico médico y los análisis, ese es lo que se utiliza para ver el diagnóstico médico de algunas enfermedades. Y las microondas, las que más se utilizan, están en la frecuencia de 2,4 GHz. Ahora, ¿cómo se procede con esta técnica? Bueno, vamos aquí a explicar qué ocurre en realidad con el ultrasonido. El ultrasonido generalmente se aplica para reacciones que se lleven a efecto en un medio condensado, o sea, un líquido. Generalmente en un líquido es que se ponen los reactivos y ahí se genera la radiofrecuencia. El objetivo de esto es que cuando uno introduce el cuerno con la radiofrecuencia en el líquido, la serie de pulsos va formando dentro del líquido una burbuja, esa burbuja va absorbiendo cada vez más energía de ultrasonido y va ampliándose, la burbuja crece, la burbuja se torna inestable. Fíjense, eso es una foto de una burbuja, de un líquido que está siendo irradiada por el ultrasonido hasta que llega un momento que se hace inestable, o sea, que dentro de la burbuja, el líquido que está adentro se evapora, mientras que por fuera todavía de la burbuja está líquida. Fíjense cómo es la cosa, el proceso de cavitación. Adentro está esta hueca con una gran presión porque la radiación ha ido evaporando el líquido hasta que llega un momento que se hace inestable que explota y fíjense que puntualmente se generan altas temperaturas, 5.000 grados Celsius y hasta 2.000 atmósferas. Claro, eso es en un micropunto dentro del líquido, no quiere decir que vaya a explotar el equipo de reacción y eso trae como consecuencia que esa energía que se genera ahí hace que los reactivos que están disueltos, en ese disolvente, reaccionen. Incluso hay reacciones que por el método tradicional no ocurren, ocurren como el bajado rendimiento, por el ultrasonido, debido a esa característica del colapso violento de la burbuja de disolvente, pues se lleva a cabo la reacción y la temperatura no se eleva extremadamente. Se puede controlar por la frecuencia que se desea al aire del ultrasonido, la posibilidad de llevar a cabo la reacción. Los equipos, la metodología más empleada utiliza un equipo de ultrasonido especial, ¿no? Fíjense que consta de un generador de ultrasonido, un convertidor y un cuerno, lo que les decía, una aguja donde está el disolvente y el matraz de reacción que es de vidrio normal. Fíjense ahí, un equipo que nosotros utilizamos allá, ahí se pone el, con la pinza, bueno, se pone el balón de reacción, se introduce la punta, se cierra y se le da el, la energía de ultrasonido que se quiera. Una característica del equipo nuestro es Sony 350 con una frecuencia de salida de 16 a 20 kilogelcios que es la que se utiliza para y con una potencia de 350. Generalmente las reacciones van muy bien aquí y lo fundamental de las microondas, de las del ultrasonido es que casi no se producen productos colaterales. O sea, la reacción tiene alto rendimiento y no se producen productos colaterales que es muy importante. No se afecta al medio ambiente porque después solamente se evapora el disolvente ya que de ahí el producto que, bueno, por diferentes métodos de purificación se obtiene puro. Aquí yo le he puesto las consideraciones generales, contribuye al ahorro y la sostenibilidad, o sea, se utiliza en pequeñas cantidades, se obtiene la reacción y a la sostenibilidad porque no afecta al medio ambiente. Puede ser empleada por la obtención de moléculas consideradas bloques de construcción molecular. O sea, uno quiere obtener una amida que después yo voy a utilizar, digamos, en química combinatoria, bueno, la hago por ultrasonido y a esa después la voy a utilizar en química combinatoria, anclándola a una resina y por este método se tiene muy buenos rendimientos, bajo tiempo de reacción y buena pureza del producto. Y permite trabajar en el orden de la microescala, muy importante. Aspecto que elimina la cantidad de residuales presentes en el recipiente de reacción. Ahora vamos a poner algunos ejemplos, por ejemplo, en la síntesis de piridona, que son compuestos heterocíclicos nitrogenados. Por ejemplo, esta técnica que nosotros la hemos desarrollado en nuestro laboratorio de síntesis orgánica es la obtención de hidropiridina y aquí es muy importante, por eso solo puse esta lámina, porque el disolvente es muy importante a la hora de utilizar las microondas. Fíjense que aquí utilizando catalizador acetato de amones y etanol y ultrasonido se obtiene un rendimiento de un 30% solamente de la hidropiridina, con esa frecuencia y la temperatura de 75-80 grados. Sin embargo, cuando se pone un solvente más polar, o sea que sea mucho más polar, digamos un ácido carboxílico, pues el rendimiento aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la polaridad del medio y al incidir el ultrasonido en el disolvente, eso hace que el proceso de cavitación que vimos anteriormente sea más eficiente. Mírenlo aquí, utilizando acetato de amones igual, pero ácido acético, fíjense que los rendimientos son de 60-70%, mientras arriba con el etanol era aproximadamente de 30. Y el tiempo de reacción también son cortos, miren, de 10 a 20 minutos, todas esas fueron sintetizadas por nosotros, ahí tenemos, bueno, un diagrama de bloques de cada uno de los compuestos sintetizados y fíjense que con las microondas, con las ultrasonidos, podemos hacer reacciones complejas, fíjense, tres componentes, un beta-aceto este, el ácido de metron, que ustedes deben conocer, bueno, si no se los informo, es un compuesto que tiene características acídicas y adhecidos aromáticos, bencénicos. La purificación es muy rápida, después que uno termina, siempre generalmente precipita el sólido, que es por recristalización en etanol, en este caso se hace. Y la visualización de la reacción también se ve rápidamente, porque hay un cambio de coloración, cuando usted tiene los reactivos, enseguida que le hace enseguida la luz de usted a ver, cambia de color y se sabe ya de que la reacción ha transcurrido. O sea, no se mide dentro del equipo o del equipo de reacción, ni temperatura, ni presión, sino solamente, es un equipo muy sencillo, se pone el balón y a la vez que cambia de coloración, bueno, se hace el análisis de placa para ver si ya se ha obtenido el producto, o sea, hay que seguirle irradiando con el ultrasonero. O sea, esta es otra técnica que es muy utilizada para la obtención de este tipo de compuestos, pero fíjense que aquí es un método que se parece más al tradicional, o sea, no es masivo. Bueno, y por último, vamos a ver el uso de las energías de microondas para la obtención de compuestos heterocíclicos también, que nosotros hemos trabajado en nuestro laboratorio de allá en La Habana. Las energías de las microondas, bueno, todo el mundo conoce que los hornos de microondas, los hornos de microondas domésticos para calentamiento y cocción de los alimentos en las casas, pues, utiliza este principio de las microondas, aunque para la síntesis pueden utilizarse el equipo de microondas domésticas donde hay una gama de microondas que hace poco eficiente la utilización para una síntesis y hay equipos ya diseñados monomodo, ¿qué quiere decir monomodo? Que uno puede poner, fijar, una onda de radiación y con esa que se lleva a cabo la reacción puede controlar temperatura, etcétera, como veremos aquí. También, bueno, le puse aquí el espectro de las microondas, el espectro de radiación electromagnética, ustedes la ven, las ondas de radio, las microondas aproximadamente en 10, el IR, el UV, rayos X y rayos gamma y generalmente las microondas se utilizaron mucho, bueno, cuando la segunda guerra mundial para el problema de los radares poder captar fundamentalmente la aviación y también se utilizan las microondas, se utilizó para el sonar de los submarinos. Un barco lleva el emisor de microondas, está el submarino, se emite la señal de microondas y después, enseguida que choca con el casco del submarino, la rebota al barco y ya se sabe que hay abajo, y por así se pudo utilizar precisamente la microondas como un arma para la destrucción de muchos submarinos, tanto japoneses como alemanes. Bueno, internacionalmente solo se permite para propósitos industriales y científicos el calentamiento y secado de las microondas en ese rango de frecuencia. Los equipos comerciales, que son las microondas domésticas y los laboratorios de síntesis, trabajan con este tipo de frecuencia de 2.450 MHz. ¿En qué se fundamenta el calentamiento por microondas? Bueno, diferente al ultrasonido, aquí el calentamiento por microondas, cuando se genera la microondas, por ejemplo, tenemos los reactivos, tienen que ser, una cosa específica, tienen que ser reactivos que sean polares. ¿Por qué? Porque los reactivos polares, la microondas lo que hace es simplemente polariza dentro del recipiente de reacción las moléculas polares que están ahí dispersas. Cuando se irradia con la microondas, ellas se orientan según el dipolo y cuando cesa la emisión de la microondas, que eso es cuantificado por ciclos, cada vez que ellas vuelven al estado base original, ya se perdió la polarización, emiten energía. Y esa energía es la llamada energía de microondas, que es la que hace que caliente los reactivos. O sea, una característica importante y una gran ventaja que tienen las microondas es que el calentamiento es de dentro de la reacción hacia afuera. El calentamiento tradicional en una plancha, en un baño de agua, es, calentamos por fuera, tiene que atravesar el vidrio del recipiente para que llegue al interior que se lleva a cabo la reacción. Aquí es más eficiente porque producto de esta rosación de dipolo, dentro del mismo medio de reacción, es que se genera el calor y es más eficiente porque la otra tiene que estar entrando. A veces hay que calentar 80 grados para obtener 50 grados dentro del recipiente de reacción. Con la microondas no. Se obtiene 50 grados en el momento nada más que irradiar. Es muy importante, por eso el efecto del campo magnético sobre las moléculas folares. Cuando se elimina el campo, ¿quién crea el campo? La radiación de microondas y la molécula es un estado desordenado y la energía absorbida se emite en forma de calor. Generalmente, las microondas se trabaja también utilizando disolventes. O sea, la reacción se lleva a cabo en estado líquido y se ponen diferentes disolventes. ¿Pero qué disolventes? Los disolventes que absorban la energía de microondas. El disolvente que tiene alto poder de absorber la microondas, los absorben y entonces cuando las moléculas del disolvente vuelven al estado base, generan energía en forma de calor y es la que utilizan los reactivos para reaccionar en ese medio. El disolvente que tiene alto poder de absorber la energía de microondas. El disolvente que tiene alto poder de absorber la energía de microondas. El disolvente que tiene alto poder de absorber la energía de microondas. El disolvente que tiene alto poder de absorber la energía de microondas.